Yo te recuerdo amor Sé que te prometí que jamás volvería a buscarte Pero te extraño, sabes que te extraño Y que no puedo vivir sin ti Te necesito, me haces mucha falta Amor te extraño, te juro que te extraño Si alguna vez te hice daño Perdóname mi amor Dime que vas a volver Amor no te quiero perder Corazón No quisiera escuchar Que estés con alguien más Porque voy a llorar De tristeza y de dolor De tristeza y de dolor Porque te extraño Sabes que te extraño Y que no puedo vivir sin ti Te necesito, me haces mucha falta Amor te extraño, te juro que te extraño Si alguna vez te hice daño Si alguna vez te hice daño Perdóname mi amor Dime que vas a volver Amor no te quiero perder Perdóname mi amor Perdóname mi amor